Capítulo once Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Entonces comenzando Pedro les declaró por orden lo pasado, diciendo, Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en rapto de entendimiento una visión, un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los cuatro cabos era abajado del cielo, y venía hasta mí. En el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro pies, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, Levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez, Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por tres veces, y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Y he aquí luego sobrevinieron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto a un ángel en su casa, que se paró y le dijo, Enví a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y sirenenses, los cuales como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. El cual, como llegó, y dio la gracia de Dios, regocijóse, y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y al lado le trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo.